Señores, soy de Tigres, soy de la banda de San Nicolás, siempre te vamos a alentar. ...más completas, con mayor velocidad y técnica a partir de la aparición. Otra vez el remate con... ¡Gol! Por parte de Tigres. El remate espectacular y excelente. Está llegando, ahí está la felicitación, Karen Luna. ...he hecho un partido muy inteligente, como se los comenté. Este es de peligro, huele a gol esta jugada, centro peligroso, la pelota que pasa al despeje. Salió con los puños Maricruz, después el disparo... ¡Gol! 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 ¡Golazo de Tigres! ¡Sorprendió a Toros, Karen Luna! ¡A larga distancia, fuera del área, al ángulo! Tigres abre el marcador en el momento más difícil del encuentro. Pero bueno, hoy se enfrentan a un rival que es candidato al título y sin duda será un buen hándicap. Aquí viene el servicio, atención con esto, la pelota volando. ¡La pelota sigue viva, viene el impacto, viene el impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó al primero! ¡Llegó la primera cápsula de la felicidad del gol, señores! y es de Tigres y es por la vía de Villa Alexia Suazua le puso el sabor Greta con Villarreal Villarreal haciendo la pared con Rangel llega Natalia, centro interesante, buscaba de Chilena le queda de zurda, todavía el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Mía Suazua! ¡Mía Suazua! ¡Que muestra su número en el dorsal! ¡Después de una jugada! ¡Que se estaba ensuciando! ¡Buscola Chilena! Recuperan la tiene Katy Martínez que manda un gran balón gran oportunidad para Tigres ¡Sola, sola, sola! ¡Pégale gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos Telcel ¡Gol de Tigres! ¡Gol de la camiseta número 30! ¡Mía Suazua! De esta forma el conjunto universitario se va arriba en el marcador Dani Cohen Exactamente Puede ir directo al arco ¡Viene el tiro! ¡Gol! 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 ¡Gazo de Liliana Rodríguez! ¡La prendió de zurda! ¡Y la mandó al ángulo! ¡Qué clase de gol! La misma que le pegó ahorita le puede intentar igual ¡Viene Liliana! ¡Saca el tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Ora la cobró por abajo y engañó a la portera! ¡Y para adentro! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Cuidado! ¡Viene el impacto! ¡La arquera! ¡Una mano! ¡Y la pelota sigue viva! ¡La pelota tiene el tijero! ¡Aquí viene el centro! ¡El tiro! ¡Gol! 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 Vendrá el centro elevadísimo hacia el segundo palo ¡Ferri Elizondo a pelear! ¡La ganó bien la media vuelta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Aquemi se encontró con la pelota! Que propone, pero ya la tiene Tigres Van con Cruz ¡Abre la pelota! ¡Viene el contragolpe! ¡Siguen las Tigres! ¡Siguen las Tigres! ¡Va con el disparo! ¡Gol! 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 Jennifer García La número 36 Ingresa al partido Se anota su gol Venciendo a Cintia Monreal En un disparo muy lejano Pero muy esquinado Termina moviendo las redes Y esto ya se puso 6 por 1 Yasmín Sí, ya amplía La ventaja de esta jugadora Que acababa De ingresar al terreno de juego En uno de los dos movimientos Que hizo al mismo tiempo